En este curso que Manuel Garreiro y yo nos hemos organizado de tal manera que voy a estar por las mañanas y yo voy a estar por las tardes. Mi única presencia, igual que la de Manuel, es moderar las ponencias y las preguntas, si existiera alguna. Ya conocéis a Rudy, porque esta mañana ha tenido ocasión de intervenir. Es uno de los grandes expertos alemanes en temas de geotecnia somera. Y entonces va a explicarnos algunos ejemplos de geotermia en Alemania, cuando quiera Rudy. Muy bien, Arafa, muchas gracias. Ejemplos de instalaciones geotérmicas en Alemania, según lo que he comentado antes de las cuestiones de calidad, quiero mostrarles algunas cosas. Bueno, más que nada, primero quiero entrar un poco y darles una margen de la geotermia somera en Alemania, porque también es importante compararlo un poco con España, para ver cuáles cuestiones pueden ser importantes para el futuro y cuáles no. Bueno, geotermia en Alemania es una tecnología establecida, actualmente estamos haciendo 25.000 unidades geotérmicas por año. En las casas unifamiliares que se construyen, geotermia tiene entre un margen de 25 hasta 50%. Pero ese mercado no es muy grande, eso es un gran problema. Subvenciones y marco legal. Las subvenciones en Alemania para geotermia son muy pocas. Lo hemos hablado recién en la última hora, que el margen legal y político que tienen ustedes en España, yo personalmente pienso que es ideal. O sea, mi gran sueño sería tener algo parecido en Alemania. O sea, que la política esté consciente de geotermia, que el marco legal esté más o menos establecido, sería algo bueno. Bueno, donde hay subvenciones en Alemania, solamente para viviendas existentes que tengan una renovación. Y la subvención depende del rendimiento o del COP o del Seasonal Performance Factor. Lo que he comentado en mi ponencia anterior, tenemos unos casos complicados y unos accidentes. Staufen, Wiesbaden, Leónberg, que dentro de la apariencia pública de la geotermia, asevera la geotermia a una tecnología complicada. Y tenemos, como somos un país federal, República Federal de Alemania, en cada estado de Alemania, y son 16, una situación legal que es diferente a lo del otro estado. Bueno, ¿qué más? Las bombas de calor, tenemos un mercado donde hay empresas de bombas de calor que venden sus productos, sus bombas de calor, bajo la margen de un COP. Alfredo también lo ha contado en la mañana, pero lo que a nosotros nos interesa son los valores sobre un año, el Seasonal Performance Factor. Mapas de potencial geotérmico, ya lo he mencionado. Y tenemos, yo creo que eso es el punto principal, actualmente en Alemania tenemos muchas discusiones sobre la calidad de obras geotérmicas. Bueno, entonces, en esa gráfica pueden ver cómo estadísticamente o gráficamente yo puedo influir en el mercado. Si ven esa gráfica, se puede ver que las obras geotérmicas en Alemania, la curva verde, son las obras en total. O sea, estamos en un cuarto de millón de obras geotérmicas actualmente. Actualmente, la curva roja son sondas y la curva azul son agua-agua. Eso nos implica que hay un mercado tremendamente subiendo desde el año 2004, 2005, 2006. Pero, si vemos cuáles son las obras que hacemos anualmente, podemos ver que tenemos una fecha muy interesante entre 2005 y 2006, donde el mercado explotó 120% en un año y en ese nivel nos mantenemos más o menos. Pero ni nos mantenemos más o menos porque después del año 2008 hay una bajada realmente importante en el mercado. Y conociendo los números del año 2011, vamos a llegar en algo de 20.000 en máximo. O sea, vamos a retrasar a una situación que ya hemos tenido en el año 2006. Y la pregunta es un poco, ¿por qué pasa eso? Y si la vida sería tan fácil de contestar esas preguntas, yo las hubiera contestado para mi propia empresa. Yo personalmente creo que son varios factores que tenemos y esos mismos factores influyen a España. Los factores son precios de energía, del gas natural, apariencia de la tecnología en la prensa y en la televisión. Que, como os he dicho, en Alemania si tú cuentas a alguien geotermia, inmediatamente te cuentan de los fallos que ha hecho la geotermia. La situación legal que en Alemania se complicó en los últimos años tremendamente, aunque aún tengamos diferencias entre ciertos estados. Y así hay varios factores más y eso nos demuestran que estamos en un mercado bajando a corto plazo. Pero a medio plazo, yo estoy muy seguro que los precios de energía que más y más se están haciendo un precio mundial, va a ser una curva hacia arriba. Y ahora sí tenemos que ver cómo podemos participar en esa torta. Bueno, yo les quería hablar en esta charla sobre obras grandes y obras interesantes de la industria alemana. Aquí ven los días más grandes de Alemania. Es una lista de que ha hecho la Asociación de Bombas de Calor. Podemos ver que la obra más grande está en Duisburg con 21 kilómetros de sondeos. Que yo voy a presentar esa obra porque fue una obra que la hemos hecho nosotros y estamos bastante contentos que somos el número uno. Pero podemos ver que no es la única. Tenemos varias que están alrededor de 10 kilómetros de perforaciones. Y bueno, les quiero mostrar un poco cuáles son las preguntas que causan obras de ese tamaño. Porque obviamente no es lo mismo como una casa unifamiliar. Entonces, primero vamos a ir a unas viviendas multifamiliares. Son casos que de uno a uno la podríamos transponer a España. Aplicación comercial, una central logística, edificios de edificios. También lo podemos tener en España aplicaciones industriales. Eso depende de caso a caso, que son muy diferentes. Y después viene el punto cuatro, el mercado de renovación. Yo personalmente pienso, y ahí sí el mercado en Alemania-Espania es muy diferente, que el mercado de renovación de viviendas es el mercado en Alemania. Porque tenemos un paro en renovación. Tenemos casas muy antiguas que realmente requieren un cambio de su sistema de calefacción. Y por supuesto que Heutermia tiene que ver algo ahí. Y como quinto ejemplo, les voy a mostrar esa obra, la más grande de Alemania, el colegio en Duisburg. Bueno, entramos a Dresden. Como pueden ver, esos townhouses, cosas que tenemos en todo el mundo. Primero tenemos una superficie donde no hay nada, y se hacen las perforaciones. Aquí pueden ver las sondas. Aquí un trabajador mío que durante la lluvia está haciendo test de presión. Bueno, ¿cuáles son las cosas interesantes ahí? Como pueden ver, las casitas que están ahí, tienen una dimensión muy pequeña. Y cada parte es dueño del suelo. Entonces, la posición legal en Alemania es que el dueño del suelo puede usar su energía. Su energía geotérmica. Entonces, el ancho de una de esas viviendas es de 6 metros. ¿Qué significa? Si le pongo a cada uno de esos suelos una sonda, una perforación, voy a tener una distancia de 6 metros entre una y la otra, que me va a causar problemas porque una va a influir a la otra. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta esas cosas. En total, tenemos 20 viviendas unifamiliares y dos viviendas grandes que están ahí abajo. Demanda de calor, pueden ver, estamos hablando de 20 veces de 8 kilovatios y dos veces de casi más que 50 kilovatios. También tiene una demanda de frío, que eso es bastante parecido a España. El inverter nos dijo desde el primer momento, queremos hacer algo muy verde porque es un factor de vender esas casas. Por eso, todos van a tener un free cooling, van a tener un suelio radiante y queremos la máxima eficiencia energética. Bueno, eso solamente para explicar cómo estamos en la margen de esas cosas. Ahora, venimos al ejemplo número 2. Es una central de distribución. Panalpina es una de las 5 más grandes empresas de transporte del mundo. Ya tenían dos obras hechas en geotermia y en la de Nuremberg. Hemos hecho nosotros la ejecución de la obra. Son 6.000 metros de perforación, 81 perforaciones de 75 metros cada una. Las perforaciones están debajo del almacén y están puestos en 5 grupos por raciones hidráulicas. En total tenemos 50 y 560 kilovatios de calefacción y 275 de frío. Aquí pueden ver la demanda energética. O sea, ya tenemos una demanda muy razonable de frío en verano que es obvio para una empresa de esa forma. Aquí pueden ver un plan. Todos los puntos de diferentes colores son las perforaciones y los diferentes colores significan cuáles sondas van juntos a un colector. Como en color naranja lo pueden ver aquí. Así empieza una obra. No hay nada en ese terreno. Es un terreno, digamos, en el corazón de Nuremberg. Un terreno muy, muy, muy caro. Y lo que estamos haciendo aquí es el primer sondeo para hacer el test de respuesta térmica que aquí está en todo el equipo de relleno y aquí está la sonda incluyendo el tubo de inyección. Bueno, ahora se van a preguntar por qué solamente 75 metros de profundidad. Eso también tiene que ver con asuntos legales. Estamos en el estado de Bavaria y el estado de Bavaria prohíbe estrictamente el contacto del segundo acuífero. O sea, no puedo entrar con una perforación al segundo acuífero y el acuífero empieza en 85 metros, que son arenizas, lo que significa 85 más 10 metros de seguridad, 75 metros es lo máximo que nos dejan de perforar. Y eso, por ejemplo, en un estado de Bavaria que es un estado muy potente económicamente, siempre en asuntos geotérmicos nos da muchos problemas. Pero también, para contarles, en Bavaria, que es normalmente uno de los estados más conservativos de Alemania, conservadores de Alemania, después de Fukushima, el gobierno ha cambiado su opinión totalmente y ahora está en línea verde. Tiene cerrado las plantas nucleares y tiene un plan de ser número uno en Alemania en renovables. Entonces, esas cosas dentro de unos meses van a cambiar completamente. Y ahí vemos la influencia de política, de asuntos legales y de tecnología, también en el asunto de geotermia. Bueno, algunas fotos para el geólogo. Aquí tenemos las muestras geológicas de esa perforación. Una obra así, ya la hemos visto en la mañana, siempre está bajo alta presión de tiempo, así que la construcción ya estaba media hecha y aún estábamos perforando, con cuatro equipos al mismo tiempo, en enero en Alemania, que es época de pleno invierno. Aquí pueden ver que, bueno, ese es el almacén de esa empresa, que es como un kilómetro de largo. Si cuatro equipos trabajando y los cuatro equipos están subiendo agua, realmente hay que pensar bien una estratégica de qué hacer con los residuos del agua. Así que tenemos dos lagos y en uno estamos bajando el material fino y el otro para dejarlo perforar al subsuelo. También son cosas de seguridad que, como hemos visto en la charla de Íñigo, pasa muy rápido que se rompen sondas en la superficie. Pueden ver aquí varias sondas ya hechas y, por supuesto, que hay que tomar cuidado de que no el próximo que esté en la obra las esté rompiendo. Aquí podemos ver la conexión horizontal. Bueno, aquí los, donde van los colectores, donde van juntos todas las sondas con reguladores de presión y son todas muestras que son especialmente hechas para esa obra. Sondas de calidad, por supuesto, material de relleno térmicamente mejorado. Bueno, ejemplo número tres es la empresa industrial, una fundición donde tenemos una alta demanda de energía de cooling. Aquí pueden ver la empresa antes de que se ha hecho las dos obras. Las dos realmente son tres extensiones. Aquí podemos ver la primera que está en obra, esa es la segunda y la tercera se va a hacer en el próximo año en esa región. Y después ya no hay espacio porque, bueno, como siempre, donde está la industria, todo está altamente poblado. Entonces, el primer caso son doce perforaciones de 125 metros y el segundo, 24 perforaciones en diferentes profundidades. Todo el proyecto empieza, por supuesto, con un TRT para evaluar la conductividad térmica y la temperatura y después hacer una planificación más exacta. ¿Qué riesgos deberían estar en un terreno en un terreno? ¿En un estado de luz o calor? Claro. Y eso exactamente es el problema porque si quiero hacer un free cooling no puedo superar ciertas temperaturas subiendo del terreno. Entonces, la pregunta principal en esa obra es si yo he metido el calor en verano, ¿cómo lo puedo sacar en invierno para usarlo para bajar el nivel de temperaturas en el terreno? Pero, luego voy a mostrar algunas gráficas. No estamos hablando sobre 40 o 50 grados. Estamos hablando de 16, 17 o 18 grados. Y un medio grado ya influye mucho a la eficiencia de una obra así. Entonces, lo que tal vez te muestro en esa foto no la pueden ver pero esa obra y al frente de la calle aquí mismo hay una vivienda de estudiantes que ellos calefaccionan con gas y lo más simple sería hacer un tubo de aquí hacia allá que es un tubo de menos de 100 metros para darle el calor gratis solamente para sacarlo del terreno. y era una win-win situación increíble. Pero partes legales en Alemania tampoco lo hacen tan fácil. El TRT como ya les he dicho demuestra conductividades en el mismo sitio. Aquí tenemos varias conductividades de Gnaiz y vemos el valor teórico sería de 2.9 pero lo que nosotros hemos medido siempre ha sido más. Las cargas de los dos edificios las pueden ver aquí. Aquí perforaciones durante la obra de construcción eso ya es la conexión horizontal y esos son los conectores. Ahora viene la segunda parte que fue hecha un año después donde también nosotros hemos avanzado un poco más en asuntos hidráulicos así que ahora cada vez ocho sondas están hacia un colector y tenemos como tres sistemas separados así que podemos influir mucho más a la demanda diaria por ejemplo decir que podemos usar una parte para calefacción y dos para frío. Aquí pueden ver bueno es la superficie de todo que tiene 5 kilómetros de tubos de polietilena con el cual nosotros calefaccionamos o más bajamos la temperatura ahí. Ejemplo número 4 son sistemas híbridos también una gran cosa que se habla mucho en España es una cosa de la segunda guerra mundial un edificio en Frankfurt bueno eso eso antes y eso después son viviendas de lujo en pleno centro de Frankfurt donde cada metro cuadrado tiene un alto valor entonces el que invirtió en esa obra dijo vamos a hacer lo mejor de lo mejor porque exactamente esa gente que ya compra viviendas muy caras es la gente que mira el dinero para no tener tantos gastos diarios entonces que hemos hecho hay un edificio más un edificio nuevo que consiste en 6 sondas de 180 metros cada uno la segunda etapa era de 20 sondas de casi 100 metros cada uno y como toda la obra ha causado tantos problemas legales realmente tenemos que decir problemas legales porque nos metieron una cosa tras otra la tercera vivienda el tercer edificio no se va a hacer con geotermia se va a aprovechar de lo que sobra de las primeras dos pero la tercera va a ser a base de gas natural 230 kilovatios si ya he hablado de cosas legales que nos hicieron ustedes no deben usar glicol o sea tenemos que trabajar toda la obra sin glicol con pura agua que nos sube el nivel donde podemos operar tenemos que usar electricidad eco que de mi opinión no tiene nada que ver con un aviso legal pero bueno no usar glicol es por medidas legales de ese sí porque dicen que glicol tiene un cierto peligro a aguas subterráneas porque está puesto en Alemania en una posición que es que puede dañar aguas subterráneas aunque es una tontería porque cualquier coche que en invierno limpia sus ventanas usa glicol pero así es así es la vida en Alemania y realmente hemos luchado con jueces en contra de pero bueno solamente algunas cosas resultaron así que al fin salió un sistema híbrido tenemos geotermia como la parte central tenemos termosolar que en verano nos hace el calor para agua caliente y lo que supera lo metemos a las sondas y tenemos también un gas que es gas de miedo porque el cliente claro que después de tantas cosas no nos creo que va a funcionar así y encima de todo es un contracting o sea hay alguien quien construye todo eso y te vende para 25 años la energía sobre un precio fijo y para él es un alto riesgo porque él nos tiene que confiar completamente si él no nos confía nunca se va a entrar a un contrato así bueno aquí pueden ver un buen sistema de monitorización tenemos las placas solares aquí tenemos siete bombas de calor cuatro están en operación y aquí tenemos los dos campos de sondas aquí está un poco más detallado lo interesante de la monitorización en cada estado yo también podía ir online con ustedes ahora mismo y podíamos ver cómo está esa obra cómo está funcionando y qué temperaturas estamos sacando de la tierra bueno es el balance del primer año o sea solar termia ha hecho 30% las bombas de calor 60% y gas 15% para el primer año de operación 15% de gas está bastante bien porque eso lo podemos bajar en los próximos años es una obra en la ciudad donde yo vivo en Freiburg son tres casas que tienen más que 100 años los edificios y es la primera placa donde nos en solar termia y en fotovoltaica conocemos esas cosas esos ejemplos pero en geotermia como yo sepa no tenemos algo parecido donde te indica cuántos kilovatios estamos sacando y cuánto CO2 estamos ahorrando aunque yo creo en la estación de cuenca tienen algo parecido yo siempre he dicho es la primera de europa pero el año pasado me han dicho que en cuenca también lo tienen bueno eso está lo que está teóricamente detrás de eso y finalmente para terminar eso la obra más grande de Alemania es un colegio en Duisburg consiste en 180 sondas de 120 metros de profundidad también es un modelo de contracting o sea el que vende la energía es Goldbeck Public Partner y ellos venden 25 años para un precio fijo la energía a la ciudad de Duisburg y eso fue para nosotros lo más importante porque eso demostró que empresas constructoras grandes empiezan a creer en esa tecnología para tener una idea del tamaño de ese edificio ahí cada día van 2600 alumnos y todo ese edificio se ha construido en 19 meses que es increíble para una obra parecida pero en la geotermia hemos tenido muchos problemas problemas de desviación de perforaciones como 40 grados las temperaturas límites para el cooling estuvimos luchando con la gente de ACS por cada medio grado porque eso influye mucho a la eficiencia de la de toda la obra y al fin tenemos las 180 sondas las tenemos operando en 10 subcampos de 18 sondas cada uno entonces hay un campo que funciona 24 horas y otros campos que se están relajando y es un sistema muy complicado de cual el campo entra en producción y cual entra en relajación y aún en el primer año porque la obra funciona hace medio año lo estamos comparando bueno aquí pueden ver un campo de google también esas líneas que pueden ver ahí es de una simulación de faithflow y la línea verde se puede ver muy mal pero bueno ahí les indico es la influencia de un grado hacia los vecinos bueno aquí para tener una idea del tamaño de todo eso las primeras tres máquinas de perforación ya están operando después viene la lucha contra la constructora que también tiene su plan de construir y ya están construyendo en las mismas posiciones donde van las sondas después hay una webcam donde cada día se podía observar cómo está el avance y bueno eso ya está el edificio casi terminado interesante es el cambio del plan térmico de todo ese edificio porque la carga térmica inicialmente era así de 1300 megawatt horas heat en 360 cooling y eso considerando las temperaturas del campo nos indica totalmente diferentes opciones en un caso la temperatura está bajando sobre los años y el otro está subiendo entonces hemos hecho un modelo 2 con menos sondas 120 porque claro ahí la gente se ha dado cuenta de que su cálculo térmico estaba mal porque en julio agosto esos edificios no van a requerir ningún cooling porque todos están de vacaciones no hay ningún colegio en alemania en julio agosto pero como han tomado curvas estándar claro eso cambia absolutamente todo el modelo y eso el modelo 3 el modelo final donde pueden ver que solamente en los primeros 3 años de operación tenemos un pequeño problema porque durante verano en el cooling vamos a estar en 15 16 grados y eso para el cooling es demasiado ellos lo requieren con 14 y 14 lo vamos a tener en el cuarto año y pueden ver como un cambio tan simple puede cambiar todo el diseño de un campo de sonda bueno aquí pueden ver como cambiamos de 18 mil metros a 14 mil metros de perforación y al fin a 21 mil y ni hablando de dinero ahí estamos hablando sobre millones y y eso para cada una de las versiones son los 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 modelos termohidrodinámicos con calculados con fe flow bueno y para terminar si todo está bien también se puede tomar una cerveza como pueden ver en Alemania muy importante y bueno con conclusiones geotérmica establecida está establecida en el mercado tenemos más y más proyectos grandes pero tenemos casos críticos publicados también tenemos que mencionar que para planificar tenemos todo lo que necesitamos y finalmente geotermia es el gigante dormido muchas gracias pues yo diría brevemente antes de que os incorpore el siguiente ponente no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si no es el caso muchas gracias Rudy y Pablo ya pues incorpora bueno pues la siguiente ponencia es de Pablo López Cisneros de Anel 3 y va a ver el sal sobre el control de